¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un proyecto novedoso. Traigo una fotografía que la saqué de un foco de internet, donde las fotografías son libres y las podemos usar. Este fotógrafo la sacó con un filtro y da un efecto muy agradable. Entonces decidí pintarla. Primero la dibujé con un lápiz de creta color blanco a la tiza y ahora vamos a proceder a pintarla con el acrílico de ADE. Como ustedes saben ADE tiene una línea de 116 acrílicos. En este caso vamos a usar solo el blanco y el negro. Les cuento que en el instituto, Carlos Pagano y Andrea hicieron un proyecto muy lindo que los van a estar viendo en pantalla. Al revés de esta imagen, en vez de tener el fondo en negro, lo tienen en blanco. Y las rayas que estamos haciendo ahora en blanco son con negro. Bueno, voy a ir adelantando para que ustedes vean cómo queda este trabajo hermoso. Primero, como les dije, acrílico blanco. Estoy usando un pincelito Lengua de Gato, de la línea de Dibu también, con pelo de Toray. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que vamos a hacer, porque por eso puse blanco y negro, es muchas veces el pulso no nos ayuda o no nos sale bien una línea, entonces después con el acrílico negro lo que podemos hacer son estas correcciones y emprolijar. Para que las líneas se vean puras y bien nítidas, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar con el óleo blanco y negro para generar los volúmenes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con un pincelito un poquito más ancho. Sigo trabajando con la línea de la artística Dibu, con pelo de Toray. Voy a cargar sin mojarlo y sin diluir en ningún lado, así como si fuera a hacer pincel seco. Voy a hacer una carga, voy a descargar en la paleta y voy a empezar a bajar estos tonos que no quiero que estén tan notorios y voy a ir generando el volumen que necesito en la imagen. Entonces esto me da la sensación de que las líneas van apareciendo y empiezo a generar todo lo que es el volumen. Acá voy a separar lo que sería el rostro del cuello. Siempre es importante que todos los comienzos de las líneas las disimulemos. Ahora vamos a trabajar con el blanco de óleo. Yo siempre uso lengua de gato porque para el rostro a mí me gusta más, no deja tan marcada la pincelada. Entonces vamos a generar acá el volumen del rostro, igual que en el cabello y en el cuello. Bueno, como verán, estoy trabajando con la técnica de pincel seco. Es una técnica mixta porque primero apliqué el acrílico de ADE y ahora estamos trabajando con la nueva línea de óleos de ADE. Estoy usando muy poca materia, tiene un poder cubritivo sensacional. Y como ven, los esfumados se logran de una manera increíble. Así que bueno, les mando un beso grande a todo el equipo de ADE, a Gloria, a Patri. Y espero que se animen a hacerlo, que lo disfruten y bueno, será hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.